Hola, hola, hola. Buenas tardes. Vale, todo bien, se escucha todo bien. Vale, todo bien, se escucha todo bien. Vale, todo bien, se escucha todo bien. Viseado. Viseado. Derek, tienes envidia, porque yo he jugado el turno. Vale, lo habíamos dejado aquí, es más, voy a cargar. Voy a pasar un poco de tiempo y quiero dejarlo justo. Perdón, perdón. Tenía que hacerlo. Vale, espera, porque esto tengo que hacer así. No. 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 A ver, ya está Voy a hablar con esto ¿Seré yo quien extrañe El misterio de estas ruinas? No entiendo Supuestamente que haces De nada, cargar las armas Para que vayan mejor Ah no, esto ya sé quién es Me daba la energía La bola de energía esa Sí, vale No, no tengo, no tengo Estoy haciendo stream Mientras Javi se despierta Porque no sé Para ir al gimnasio Derek, vas a ver Cómo consigo la parabela Porque aún no la tengo, tío La quiero ya Hay que ir para acá Si no me No sé Si no me distraigo mucho Claro ¿Eso qué es? Un jabalú Un jabalú Un jabalú No sé A ver quiero ver una cosa Se me van a quitar Buah no se Y como vas a poner un amigo Pues mira lo voy a poner Lo voy a poner ahora No te preocupes Si encuentro esto Buah yo que se donde es Aquí Tu espera Espera y verás Buah no se donde está Screenshot no Vale Tío, ¿dónde está esto? Me está rayando el sonidito Tiene que estar aquí Pues espera y verás Tiene que estar aquí Ay, me estoy mareando, madre mía ¿Aquí? No ¡Aquí, aquí, aquí! Ah, no Bueno, no sé Ya está Me cago en todo Ah, ahí eres tú Gracias por echarme una mano Estoy aquí para calcular otro Otro presidente Quiero decir, otro cartel Publicitario Dile, yo que en el viento me involucrarán Lo sujetaré con todas mis fuerzas El único problema es que si tengo que quedarme a sujetar este cartel No podré colocar el resto No sé cómo voy a hacer Que te vaya bien No me da tan importante edad Vale, me tengo que ayudar Bueno, muy fácil Vamos a esto Hola Hola Se me murió No me da tar todo No me da tar todo ¡Suscríbete! 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 ¡A vuelta, a vuelta! ¡Suscríbete! 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 corto, no está. Te molo, eh. A ver, ahora iba a ayudar a él. Sí va a esto, claro. Vale, sí. Perdón, perdón. Esto lo aguantará, ¿no? Pues a casa, a tu y a otra. Así, así no es un posible que se caiga. Hola. Eh, sí. Eh, suéltalo. Vale, vale, no. Soy tonto. Pues entonces, ya se ve, ya está. Bueno, aquí. Espera, así y lo pongo... Ahí. Lo pongo ahí. Vale, si no se cae, ¿no? Bueno, puede ser que se caiga, la verdad. Claro. Vale, no es tan fácil. A ver, es fácil, pero... No tanto. Vamos a esto, así. Así, así sí que no se cae. Hola. Suéltalo. Ahora. Ahora. Bueno, bueno, bueno. Pero está... Ha pesado mucho este... Vale, ahora ya está. ¡Ala! ¡Si se aguanta solo! ¡Oh, eres un genio! Nunca se me habría ocurrido. Asegurarlo de este modo. Uy, pero tenemos que asegurarnos de que quede en el sitio. Antes de que se den, se detarren. Todo listo. Gracias por tu ayuda. Seguro que no se mueve ni una... ¡Apice! Al fin puedo descansar los brazos. Este es el día más feliz de mi vida. Toma, que detesto por las malas. Vente rubias. Vale, está bien. Como supongo que tanto esfuerzo te habrá abierto el abecito, aquí tienes un plato de comida especial. Muchas gracias. ¿Vale? Vale que permite ser una cama normal en las puestas. Vale, bien, bien. El traje en del día. Puedo tenerse de acumular puntos. Bien, me gusta. Ahora ya puedo retomar mi emisión... Ah, mi emisión. Y seguir colocando grátiles en otros sitios. Bueno, en marcha. Adiós. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay uno Uh, vaya Qué susto Uh, vaya susto Me has dado ¿Se puede saber qué buscas aquí? Con la que está cayendo El abismo del castillo de Iruly está aquí al lado En un sitio peligroso Es un sitio peligroso, por si no lo sabéis Además, adentrarse en este santuario También podría ser el recado Desde la catástrofe del peligro Acecha a la vuelta de la esquina Como aquel que dice Canturero precavido vale por dos Ya sabes, una mujer de esos inmensos Que se ha abierto en el suelo Debido a la catástrofe En esta zona hay dos Uno bajo el castillo de Iruly Y otro al sur del Forte Virgen Por lo que he oído, algunos miembros del equipo De investigación han acabado mal Tras separarlos a despo Por tu bien te recomiendo que no te acerques demasiado A ellos En serio, qué suerte he tenido De que me tocase investigar los santuarios Y no los abismos ¿Qué santuarios? Bueno, ya sé lo que es ¿Cómo? ¿De qué santuarios estoy hablando? ¿De este que tenemos aquí delante? ¿Acaso no lees la gaceta? Si no Ponen Si lo ponen en la portada Misteriosos santuarios Apareciendo por doquier A noche en la mañana Sabemos que podemos Sabemos que proceden De la era de las leyendas Pero habrán caído del cielo O surgido por las profundidades ¿Y si solo estuviéramos aquí? Hola Hola Oh Porque tampoco tenemos ni idea del abismo ni de otras cosas que han ocurrido desde la catástrofe. En cualquier caso hay que investigarlo todo antes, todo cuanto antes por si algo pudiera ser peligroso. En el equipo que busca la princesa en el castillo de Hyrule está dándolo todo, yo también tengo que esforzarme al macho. Bueno, no me ha dicho nada, básicamente. Ya conocía todo. Me meto. No, 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 no. La lección del combate. Uy, esto es de... Sí, del tío, de matarse. Como en el anterior juego. Este es un santuario que hablé con el poder de confiar y purificar al mal arcaico. Tu que puedes aquí, no sé qué. No me digo. Salta hacia un lado para esquivar los ataques enemigos y aprovecha la ocasión para devolver el golpe. Amigo. Ah, vale. Yo pensaba... Vale, vale. Tengo que seguir lo que me voy. Espera, espera. 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 Esto no lo quiero para nada. Eh, no vale. Bien. Y ahora atacamos. Rechazo un ataque enemigo usando el escudo en un momento preciso y aprovecha la ocasión para contraatacarla. Sí. Sí, 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 sí. Ya sé, ya sé. Espera, espera. Esto. Si, vale. Esto. Así. ¡Ariot! 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 Bastante fácil, la verdad. Asuminado a la perfección en todas las elecciones que has recibido, puedes acelerar al corazón del santuario. Sable de sonyano. Va con su ataque aumento un poco más de lo normal. ¿Pues lo voy a juntar? Vale, esto me lo llevo. No, tiene que ser clave con esto. Pues, junto 1. 14, si, claro. ¿Visitante del santuario de la luz? Confina y jurifica el magharta. Bueno, si, todo lo deseo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí no... Me puedo meter. Si no puedo... Ahí por aquí. Subimos... ¿Quién va? Estamos en la alerta máxima. Todos nuestros esfuerzos se centran en encontrar la princesa Zelda y Link. Así que mejor voy a pasar a otro sitio. Uy, pero si eres Link. Perdona, no tenía ni idea de que habías vuelto. Entonces el equipo de búsqueda ya no se ha hecho... Bueno, el capitán no está. Está en mando. Habla con él. Logra siguiendo por este camino el baluarte opción. Vale. Pero entonces el castillo no está invadido. Sí, todo lo he marcado todo. No, no. Espero que haya. No, no. No, no, no. No, no. No, no. joder, esperaba, tengo que cambiar esto vale, ahora sí que bonito no puedo, vale, vale, ahora no te metas ahí que sí, que sí, que sí seguimos el camino guau, que guapo está el juego es que te dice ya el propio juego que es muy bueno aquí ya hemos terminado de investigar pero por tercera fea no hemos encontrado una pista de la princesa en el caso es que eres igualito al alien espero que el vidrano celular no se caiga del voluarte occidental cuando te vea menos de presa podrías darle un escudo no me cago pues tío, este que es una mierda no me cago Eh, acá lo hay, no lo he roto, necesito una chaya tío Estará ocupado, hola Tú también has venido a ver la búsqueda de la princesa Zelda, pues igual que nosotros Un mundo u otro, aquí estamos todos en el deuda Gracias por ver el video 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 Hmm... Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Y ahora... ¡Pá arriba! ¡Sube! 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 ¿Dónde cayó, tío? ¡Vale aquí! ¡Sube! ¿Qué tenemos esto? ¡Bua que guapo! ¿Qué puede venir cayendo ahí? ¿Qué? ¿Qué me lanzas una piedra? ¡Pues yo te la devuelvo! ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡Pullo a ver! ¿Y esto que es? ¿El reencuentro de las almas El reencuentro de las almas que perdieron a causa del catacidismo No lo había visto Pues me lo pillo De un tiempo se ve que hayas tientas y las otras personas se encontraba un ejército Este medio muerto ¡Le doy! Sí, me lo he corredido Préstese A ver, creo que aquí ya me dan la paralela Link, y bien, has descubierto algo ¿Cómo? La princesa celda pareció de un vestido de urula y se convirtió en luz y se fue La verdad es que tu historia siempre va más allá de cualquier cosa que me pueda imaginar Pero bueno, si has visto lo sucedido con tus propios hijos, tendré que creerte Y si es así, tendremos que recurrir a otros medios para continuar la búsqueda A ver, es posible que la princesa se haya ido a algún lugar relacionado con la catástrofe Tiene lógica, ¿verdad? Estaba pensando en algunos sitios donde podría haber pistas A todo esto, tienes mi tableta, ¿no? Me dejas verlo un momento Tú no vas al gym, un saludo Te estaba esperando, Javi Pero ahora iré solo, así que pronto ya, cuando me den la paralela Pensé que podría haber el mapa de Irule con la tableta Pero la atalaya que me permita registrarlo aún no se ha preparado Perdón, no, no pasa nada Bueno, la parte exterior está terminada Sí, ahí me darán la parabela Espero, espero que me den la parabela Pero al punto de transportarse todavía le faltan algunos ajustes Soy lo único que falta Sí, lo único que falta es el punto de transporte Quizá pueda ocuparme rápidamente del problema Dink, necesito algo de tiempo para que lo prepare, ¿vale? Me daré prisa Me imagino que estarás cansado Así que podrías aprovechar la espera Para recuperar fuerzas El refugio subterráneo de Fuerte se encuentra en una especie de almohamiento improvisado Allí encontrarás camas libres Y una cocina Entre otras cosas Por lo que es un buen sitio para descansar ¿Que tienes cualquier consulta al respecto? Pues no tienes más que hablar con el guardia que diga el refugio subterráneo Ahí en el medio Y si andas falta de ropa No tienes nada que tener Detiene a Keok Está a tu servicio Estaré en la tabla Ya avísme cuando estás listo para hacer el experimento Bueno, Josa Josa Por fin ha llegado el momento De activar la tabla ya Yo me ocupo de puntos de transporte Tú tendrás que ocuparte el interruptor De acuerdo, profesora Prunier Vale, vamos a la tabla ya A ver, esto viene aquí No parece que aquí No, parece que aquí Ya está, todo listo Link Ya has terminado con lo que tenías que hacer Que bien Yo también he acabado por aquí Con esto El puntos de transporte ya debería funcionar Josa Acabado por aquí Dale al interruptor Pum Pum Vale, ahora se activan todas Vale, ahora se activan todas N Prunia, parece que los demás atrayas también funcionan. Ahora te toca a ti, Link. Dame la parabela, dame la parabela, para empezar a sujetar la tableta sobre ese terminal de ahí. Vale. Supongo que tendrá que ir arriba, ¿no? Ah, no. No está un balanceo. Ahora esta atraya que hay que registrar en tu tableta. Sí, ahora lo explico que te... Deberías poder utilizar el punto de transporte. Vale, ahora te haces TP pero abajo. Después de este transporte te permiten volver en un momento dado cualquiera a la atraya que tengas registrada. Aquí es ingenioso. Esto es lo que más bello que son las atrayas. Su función principal es cartográfica, lo que se concreta en la elaboración del mapa. El mapa emplea la atraya para explorar el terreno directamente y transferir los datos a la tableta. Impresionante, ¿eh? Eso sí, para explorar el terreno vas a necesitar una parabela. Sé que nadie la controla como tú, dámela. Por eso no hemos atrevido a hacer ninguna prueba hasta ahora. Ya que hablamos de ella, aquí tienes una. Sí. 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 Por fin. Te permito aprovechar los palitos de aire para permear. Sí, ya en seguida se lo tienes. Ajá. Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Hagamos primero un reconocimiento de prueba. Vuela un poco. Por aquí. Y por allá. Y luego vuelve a verme. Voy a observar desde el laboratorio. Vale. Cuando hayáis terminado la exploración de prueba, hablaremos sobre cómo proseguir la búsqueda de la princesa Cera. Primero registrar el mapa los lugares donde se han producido los extraños sucesos. Y no olvidéis volverle a una pieza, ¿vale? Esto ya me da muchas posibilidades. A ver. ¿Y esto cómo vamos a ver? Hostia. Me cago. ¿Qué es esto, tío? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y esto hasta donde sube. Qué guapo, tío. Qué guapo. ¡Viste! Pil de gallena. ¡Claro! ¡Yo esto es para descubrir el mapa, ¿no? Ralph. Sí, señor. ¡Claro! Te han entendido al mapa de la superficie. Perfecto. Mira el cielo, ¿no? ¿Te metas el estado del motor del cielo? Y mira hasta donde me lanzo ¡Qué bonito todo! ¡Ah, Dios! ¡Qué chulo! ¿Me puedo meter por el hoyo? No sé, pero vamos a abrir la parábola ¡Opa! ¡Buenas! ¡Hola de nuevo! ¡Qué buen salto, Link! No esperaba menos de ti, la verdad Bueno, ¿cómo ha sido eso? ¿Has podido hacer una explosión para el mapa? Sí Estupendo, a partir de ahora el mapa será esencial para la investigación Se han lamentado atalayas en cada región del mundo, así que úsala siempre que las necesites Y ahora hablemos de lo que realmente importa Este no es el único lugar donde la catástrofe acosa a los tragos Ahora mismo hay noticias de extraños y sucesos por todo Yrule ¿Me enseñas un momento el mapa? A ver ¿Qué? 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 No Sí No No Si ¡No! ¿Qué? No 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 Urgentemente con Rotbear Hacer que vean nuestra investigación sobre los avis Nos vemos luego Vale, tengo que ir ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, aquí Vale Guardo aquí y le voy al gimnasio Acción es nueva Ah, para verla Ah, no, tengo que cargar Salto hacia atrás Sí Salto el telón Tal Sí, sí, sí Sí Y ya sé todo, vale Vale, no, quería probar una casa pero no me salió Esto ya está guardado, ¿no? Sí, está perfecto Hola Bueno, gracias por verme, volveré Después del gimnasio, adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo